Misterio Manía, ahora más grande que nunca. Domingo 17 de abril, 5 de la tarde, en el histórico Teatro Caupolicán, en Santiago de Chile. En acción, el que vuela como un águila y es uno de los luchadores más famosos y queridos del mundo. Con sus 6.19, engalana Misterio Manía. Chile y toda América del Sur le da la bienvenida a Rey Misterio. Además, uno de los más famosos luchadores, invade Chile, Johnny Mundo. De Lucha Underground y antes John Morrison en la WWE. Regresan, el favorito de todos, el hombre más fuerte que la muerte, Matt Hardy. Y el jugador más valioso, Fallen MVP. De AAA y Lucha Underground, el famoso Cero Miedo, Pentagon Jr. Los campeones mundiales en parejas de Wrestling Superstar, Davey Richards y Eddie Edwards. The Wolves, por el campeonato mundial femenino, The Wrestling Superstar. Ella es la estrella de lucha Underground y Belize, quien se enfrenta a la ex campeona mundial, Santana Garrett. Por el campeonato indiscutible de Chile, Alex Hero defiende ante el ex campeón de los Estados Unidos, ex campeón intercontinental y ex campeón universal, Corlito. En lucha de odio y rencor, el maestro de Perú, Apocalipsis, choca contra el gigante León Apolo. El debut de la Pantera Ecuatoriana y el nuevo superhéroe, Muscle Forza. Se le dará tributo a la gloriosa carrera de uno de los grandes villanos de la lucha libre y reconocido como uno de los arquitectos de la lucha libre mexicana y ahora de lucha Underground, Conan. Quien recibe el galardón Wrestling Superstar. En acción, The Amazing Robbie E. De Chile, The Supernatural, Hells Pond y Gladiator Angel. El boricua Sabio Vega. El gerente Rico Casanova. Productor y anfitrión, el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich. Las entradas ya están a la venta en tiquetech.cl, en las tiendas Palabella y en la tienda Breaking Point. ¡No te lo pierdas! ¡Se parte de esta historia! ¡Misterio Manía! ¡Ahora más grande que nunca! Domingo 17 de abril, 5 de la tarde, en el histórico Teatro Caupolicán, en Santiago de Chile. ¡Atengana!